¿Qué pasa con Gustavo Peretnik? Y además una persona muy cercana a Alberto Nisman, amigo de muchos años. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día. Gracias, Nicolás, por invitarme. Bueno, está presentando este libro que se llama Morir por la Argentina. Va a realizar una serie de charlas durante toda la semana aquí en nuestro país. ¿Qué se encuentra el lector que indaga en este libro que está presentando? Se encuentra la faceta humana de Alberto, que a veces es olvidada por los medios porque se concentran más en su labor de fiscal. Entonces, yo había escrito un libro sobre su labor como fiscal, que se llamó Matar sin que se note. Y cuando fue asesinado, lamentablemente, el libro tuvo una gran difusión, lamentablemente la causa. Pero me pareció que faltaba enfatizar la faceta más personal de él y por eso me dediqué a Morir por la Argentina. La gran diferencia entre el primero y este es que en Matar sin que se note tenía a Alberto como fuente de información principal. Y en este me las tuve que ingeniar solo porque él ya no podía proveerme de ninguno de los datos que necesitaba. Usted dice, y esto ya para adentrarnos en las circunstancias de la muerte de Nisman, usted es de las personas que primero y más firmemente dijo siempre que a Nisman lo mataron, que no se suicidó. También digo con mucho énfasis que la tierra es redonda y que esto es una copa de agua. Es decir, la idea del suicidio nunca fue una hipótesis ni un planteamiento. Fue un mito generado con el único objetivo de crear confusión entre la gente. Que todos digan, bueno, lo mataron o bueno, lo secuestraron. Cualquier opinión era válida. Se forjaba un galimatías de opiniones que iban y venían y finalmente todos terminaban rindiéndose ante la incertidumbre. Decían, bueno, nunca se va a saber y abandonaban el caso. Esta era la meta de aquellos que volvían una y otra vez sobre el suicidio y con ello empezó la Presidenta, concretamente. Pero en ningún momento se lo creyeron. Nadie podía creer. Un tipo que era el antisuicidio en su personalidad. Que dejó mil indicios sobre que iba a continuar viviendo muchos años más. Planes a corto, a mediano, a largo plazo. Que no tenía absolutamente ninguna causa para repentinamente matarse. Justo antes de presentar toda su causa frente al Congreso Nacional, ahí misteriosamente decide matarse. Era ridículo desde el comienzo. Usted ni siquiera cree en aquello que... En su momento se hablaba bastante del suicidio inducido. Conociéndolo, Alberto, te diría que esta la rechazaría de plano también. Él en ningún caso lo hubiera aceptado. Pero si me pones frente a la pared y me decís, mira, esta es una posibilidad, contexto. Bueno, suicidio inducido también es un asesinato. Si a una persona la torturan para que se mate, no hay mucha diferencia entre el asesinato. Lo que yo digo es que lo mataron. Pero además me cuesta la palabra yo digo. No lo digo, lo veo. En morir por la Argentina enumero las pruebas. Las pruebas con respecto a su asesinato no terminan nunca, son decenas. En cambio, en el suicidio es una simple especulación psicológica de que se sintió abandonado y entonces... ¿Vos sabés? Una básica, los que generaron el escenario para tratar de hacerle creer a la gente de que era un suicidio, entre otros muchos errores, cometieron el de poner el arma bajo el hombro izquierdo de Alberto. Y él era diestro. Quiere decir que se mató así. Sí se mató. Otra prueba incontrastable. La Versa 22, que es el arma con la que se mató a todas luces, digamos, sin ninguna persona que refute esto, ha demostrado dejar pólvora en las manos de quien la utiliza siempre. No se encontró pólvora en las manos de Alberto. Además de que el cadáver había sido movido, fue demostrado. Es muy difícil que él se mueva después de muerto. Es decir, había tantas circunstancias. Todos los custodos desaparecieron durante las horas cruciales. Su computadora fue intervenida, vaciada, los mensajes de su celular robados horas después del asesinato. Creo que ya no es un tema. Por otra parte, ya no hay quien lo mencione. Digamos, uno que otro que está trabado frente a sus propias declaraciones. Entonces sigue ahí, repitiéndolo como un loro. Pero nadie cree en el suicidio. Y hablando del tema de la computadora, yo estaba repasando las últimas noticias con relación a la causa que, ciertamente, y lo conversábamos un poco fuera del micrófono, yo pensé que con el cambio de gobierno en Argentina y esa injerencia que acá en Uruguay nos cuesta un poco entender acerca del poder ejecutivo sobre el judicial, la designación de jueces, bueno, en fin. Una cuestión institucional bastante delicada que se vive en Argentina muchas veces. Yo la verdad pensé que la causa iba a avanzar con mayor celeridad, una vez cambiado el gobierno. Y estaba repasando las últimas novedades que se han generado en torno al caso. Y lo último que encontré hacía referencia a Lago Marcino. A como Lago Marcino decía que intervenía en la computadora de Nisman y que en realidad nunca se encontró en la computadora de Lago Marcino el programa con el que él decía trabajar en la computadora de Nisman. ¿Qué rol juega Lago Marcino desde lo que usted pudo indagar y lo que usted pudo saber y de la cercanía que tenía con Nisman? Bueno, yo diría que él es la pieza clave. Antes de comentarlo, de todos modos me gustaría referirme a lo que dijiste sobre que creías que cuando el cambio de gobierno, y creías muy bien, todos creíamos en eso cuando se produjera el cambio de gobierno. El cambio de gobierno era una condición necesaria para que avanzara el caso Nisman. Pero necesaria no quiere decir suficiente. Y si bien ha avanzado mucho desde el cambio de gobierno, avanza con una gran lentitud. Antes estaba trabado, casi retrocedía día a día. Con el cambio de gobierno se ha producido un avance que sigue, pero es muy lento. Entonces nos exaspera de alguna manera. Con todo, yo soy muy optimista y creo que avanzando en la lentitud en la que estamos, vamos a llegar. Es decir, más tarde de lo esperable, pero vamos a llegar. Lago Marcino es una pieza clave porque está incrustado en la causa. Es decir, él tiene un rol, vos antes decías de las ambigüedades, que no queda muy claro en el Uruguay alguna de las facetas del Poder Judicial Argentino. Sí, no es que no queda muy claro, en realidad como que un poco sorprende. Muy bien. Es decir, la figura de Lago Marcino sorprende desde donde la mires. Porque no se sabe, él no está imputado, es simplemente quien entregó el arma, y eso está por verse, pero está metido en la causa como si fuera acusado. Si está metido en la causa, entonces sus abogados pueden todo el tiempo detener trámites y cuestionar e impugnar, tener acceso a toda la información, que es lo que se quiere. Por medio de Lago Marcino están actuando aquellos que son cómplices directos del asesinato y desde adentro intentan sabotearlo. Lago Marcino mismo es un cómplice del asesinato. Ahora, ¿por qué lo digo con tanta seguridad? Lago Marcino mintió en sus primeras declaraciones, también es demostrable. Él dijo que le dio el arma a Nisman, porque Nisman se la pidió para proteger a sus hijas que ese domingo iban a salir con él a pasear y por lo tanto no quería dejarlas indefensas. Se olvidó, cuando dijo esto, de que las hijas de Nisman estaban en el exterior, así que él no podía haber aducido que quería el arma para proteger a sus hijas. Una mentira como esta, ya te abrá los ojos, sobre que puede haber muchas más mentiras. Otra posible es que Nisman tenía un arma igual a la que supuestamente le pidió a Lago Marcino, o digamos a la de Lago Marcino. Entonces, ¿para qué le pediría prestado un arma a su técnico informático? No cierran lo más mínimo. Es un técnico informático que ahora se demuestra que ni siquiera es técnico informático. Eso es lo más extraño de todo. Es decir, además que la computadora de Nisman estaba absolutamente hackeada, tenía cualquier día de virus metido, él nunca se enteró, parece que como asesor informático también era un fracaso rotundo. Lago Marcino era lo que se conoce como un pluma, y es una persona metida en un lugar determinado por un servicio policial de inteligencia, que está ahí y no sabe para qué durante meses y meses cobra sueldo ahí, le conviene porque tiene un sueldo de su trabajo y otro de este estatus en particular, y en algún momento viene alguien y le dice, ahora es tu función. El momento llegó cuando decidieron matar a Nisman. Se ha hablado, y hemos hablado a lo largo de esta entrevista mucho, sobre el tema del asesinato, la muerte de Nisman, y no hemos hablado de quién está por detrás de él. ¿Usted tiene alguna sospecha o alguna certeza de quién lo mató? ¿De quién apretó el gatillo? No. ¿De quién lo mató? Seguro. Los mismos que lo amenazaron constantemente. Nisman vivía amenazado de que lo iban a matar y siempre era por los mismos sectores. Entonces, básicamente Irán, pero Irán activaba a sus agentes en la Argentina, no los tiene solamente en la Argentina, los tiene en muchos países, y esto también lo sabemos gracias a Nisman, que hay una red de células medio dormidas que están ahí agazapadas para ejercer el terror en varios países del mundo, y agrego que están agazapadas y dormidas gracias a Nisman, porque cuando él le puso el foco a su actividad en Irán, en la Argentina, y después la extendió a su actividad en otros países del mundo, ahí empezaron a ser mucho más cautos en sus movimientos. Pero movieron en la Argentina a aquellos que actúan en nombre de Irán y para bien de Irán, y representando los intereses de Irán. En la Argentina, léase Luis de Lía, Quebracho, Conesteche, todos ellos están vinculados, yo no digo que esos son los que perpetraron el asesinato, pero todos estos grupos son los que mandaron a aquellos que asesinaron. En su momento, por ejemplo, se habló mucho de las inversiones iraníes en países como Bolivia, y había quienes advertían sobre este desembarco de una pata iraní en América del Sur, Venezuela, y Bolivia quizás como los grandes lugares de inversión. Usted dice que por la investigación de Nisman, estas inversiones que muchas de ellas incluso no llegaron a concretar, en particular en Bolivia, se frenaron por esa denuncia que realizó Nisman. No, las inversiones eran una pantalla, no había tal inversión. Por eso le digo. Era meterse para crear embajadas superpobladas, creo que la embajada iraní en Nicaragua, puedo equivocarme en la cifra, pero tiene decenas y decenas de personas trabajando, imagínate que no da para tanto las relaciones comerciales entre Irán y Nicaragua para tener decenas de personas en una embajada. Que Irán ejerce el terror en el mundo, lo dicen ellos mismos, ellos, los ayatolas, dicen que quieren exportar la revolución islámica al mundo entero. Y no soy solamente yo el que hablar que Nisman, que fue el campeón de denunciar a Irán en los foros internacionales, no era él solamente el que decía que Irán es una usina de terror. Y te diría que lo digo casi con optimismo, porque en el pasado había muchos países que eran usinas de terror en el mundo, hoy en día básicamente hay uno. Estaba también el Estado Islámico, pero fue aniquilado en estos meses. Pero Irán es la fuente de terrorismo en el mundo entero. Así que, y Nisman en su valentía rayana en la irresponsabilidad, se plantó como el enemigo legal de Irán en los foros internacionales a donde lo llamaran. Así que estaba claro quiénes eran los enemigos que querían matarlo. ¿Eso refuerza la hipótesis del asesinato? ¿Perdón? ¿Eso refuerza la hipótesis del asesinato? ¿O la certeza del asesinato? Porque no hay tal hipótesis, te digo en serio. Una hipótesis es cuando vos la contrastás con otra hipótesis. Es decir, del suicidio es tan válido como decir que lo secuestraron marcianos. Fue la versión que se dio en su momento, la versión oficial, vamos a decir. La Presidenta hizo correr el mito, pero a las horas se arrepintió, porque se dio cuenta de que los argentinos no son idiotas. Nadie se iba a tragar lo del suicidio. Y empezó con lo del suicidio inducido y después cambió de nuevo. Pues imagínate, una Presidenta, si te sorprendía antes esta mezcla de los poderes, esto sorprende a cualquiera. Una Presidenta que debería haber sido el ejemplo de circunspección, todo lo que se esperaba, que dijera, lamento mucho lo ocurrido, espero que la justicia cumpla con lo que tiene que cumplir, me pongo a disposición de la justicia. Pero no, ella empezó a lanzar versiones, dictámenes de lo que había ocurrido. Y la última era que a Nisman lo habían asesinado, ¿cierto? Admite que lo asesinaron. Pero la víctima real del asesinato era ella. Se ponía como centro de lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque aquellos a los que ella había despedido del servicio de inteligencia, cuando se dio cuenta de que la estaban investigando a ella, esas personas son las que lo mataron a Nisman para hacerla quedar mal. Es la contrainteligencia, vamos a decir. Sí. Una especie de contrainteligencia. ¿Por qué contrainteligencia? Y porque sí, porque era una inteligencia que había sido sacada de los supuestos y que seguía de alguna manera operando sin el aparato... Pero no seguía operando. Bueno, era la versión que... Ah, correcto, correcto. Entonces, sí. Ella, más o menos lo que quiso generar, lo describo en el libro, es aquellas personas a las que yo eché para decapitar al servicio de inteligencia argentino, porque se dio cuenta de que lo estaban investigando a ella, esas personas son las que para vengarse por haber sido despedidas, es lo mataron a Nisman. Vos imagínate, esto no tiene lógica de donde uno lo quiera mirar, lo mataron a Nisman, simplemente para que ella quedara mal parada. La última sobre este tema, después le hay que preguntar sobre otra cuestión. El caso de Nisman, centramos mucho la atención en Nisman, pero en realidad tiene como un metacaso, que es el de la AMIA. Correcto. Que son muchos más años de impunidad y de no saber, o de no encontrar los responsables del atentado en la AMIA. ¿Algún día se va a saber, se va a llegar, la verdad? Porque ahí sí que pasaron gobiernos de todos los pelos políticos en Argentina y el caso AMIA sigue sin ser totalmente esclarecido. Nicolás, tengo buenas noticias en ese sentido. El caso AMIA fue totalmente esclarecido, se sabe absolutamente todo. ¿Quién fue el autoinmolado? ¿Cómo entró por la triple sontera? ¿Cómo lo entrenó el Hezbollah? ¿Quién lo financió? ¿Dónde viajaron los iraníes? ¿A qué hora viajaron? ¿Dónde pusieron sus fondos en el Deutsche Bank? ¿Quién fue Mohsen Ravani, el agregado cultural de la embajada? Todo esto se sabe gracias a Nisman. Y es un dictamen de 802 páginas que no fue refutado por nadie, la gente obviamente no lee el dictamen de 802 páginas, pero ahí está demostrado con detalle quién y cómo. Tal vez algún detalle se pierde porque hay algunas horas que no se pueden reconstruir. Por lo tanto, la gran diferencia entre el caso AMIA y el caso Nisman es que el caso AMIA fue resuelto gracias a Nisman. Lo que queda, y bien dijiste, es la impunidad. Pero la impunidad... Eso le iba a decir, la pata argentina y que esos responsables que de alguna manera hicieron la vista gorda para que eso ocurriera, paguen por lo que hicieron. Bueno, pero yo te diría, siendo muy nismaniano en esto, si nosotros movemos el foco de quiénes fueron los perpetradores y empezamos a... Sí, pero hubo una ambulancia trucha, hubo un helicóptero que daba vuelta, sí hubo una persona que se puso contenta y otro... Seguro que había grupúsculos nazis en la Argentina que estuvieron muy felices con el caso AMIA. Pero uno no tiene que empezar a investigarlos a ellos cuando se sabe quién perpetró el atentado. Todavía los iraníes que hicieron el atentado están protegidos por Irán y por ese motivo no se resuelve. Hay impunidad no porque no se sepa quiénes son, hay impunidad porque están siendo protegidos. Por eso la nueva iniciativa es tratar de hacer un juicio en ausencia para cerrar el caso y decir claramente quiénes fueron los culpables. Lo que muchos presionaban a Nisman con el tema de la conexión local. Y decían, ¿por qué él no investiga suficientemente la conexión local? La respuesta que él siempre daba es, primero que hay una conexión local que se llama Mohsen Rabani. Él era el agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina y él era la conexión local. Entonces cuando dijo esto empezaron otra vez para dar vuelta, bueno no, pero queremos la conexión local nacional. Queremos saber quiénes fueron los argentinos que estuvieron felices porque se cometieron el atentado. Pero no se empieza a hacer una investigación. Es decir, esto es colateral y mucho menos importante. ¿No hubo connivencia con actores del gobierno? Del gobierno argentino, para nada. Que hubo parte del gobierno de Menem que... Pero son ametidas en el Estado que... Podría haber algún miembro de los militares argentinos que estuviera, digamos, que fuera cómplice emocional del atentado. Que fuera básicamente un individuo que odiaba a los judíos y que le gusta que le metan una bola de los judíos. Hay gente que dice, si el gobierno se hubiera puesto a investigar a fondo, de lleno, en el arranque, no hubiera pasado tanto tiempo para que se llegara a la verdad. Eso es cierto. Hubo un encubrimiento, pero que tenía otro objetivo. Desde mi perspectiva un encubrimiento es el responsable. Cuando yo sé que algo va a pasar... Bueno, pero no es el mismo grado de responsabilidad. No, no sé qué va a pasar. No, no, perdón, entonces me corrijo. No sé qué va a pasar, pero sé qué pasó. Hubo un atentado. No activo la investigación con la fuerza que demandaba el hecho. Muy bien. Pero hay una respuesta de por qué. La motivación de la época de Menem para encubrir el atentado era no cortar vínculos comerciales con Irán, que era muy beneficioso para la Argentina, y no arriesgar desde el punto de vista de seguridad a la Argentina de lo que se hablaba en ese momento de un tercer atentado. En pocas palabras, si nos enojamos más con los iraníes, ellos también van a tener una reacción de ira y nos van a poner una tercera bomba. Esto es malo, pero no es tan grave como la escalada que se produjo con el kirchnerismo. En el kirchnerismo no hubo encubrimiento de Irán. Hubo complicidad directa. Hubo dirigirse a Irán, incluido a Mohsen Rabani, y decirle, señores, nosotros no estamos más interesados en resolver el caso. La última, porque es bien de coyuntura y me interesa saber su opinión. De hecho, preparando la entrevista veía alguna de sus charlas y alguna entrevista que le hacían sobre el caso Jerusalén. Habló mucho usted. Y hoy hay un día muy importante a nivel del Consejo de Seguridad de la ONU. Otra vez la temperatura volvió a aumentar en estos últimos días, lamentablemente, en esa zona. La Liga Árabe, de hecho, advirtió que Israel está jugando con fuego en Jerusalén. Esas fueron las palabras que se utilizaron. Y ciertamente, las últimas acciones en la ONU, la UNESCO, a los judíos le cayó mal. ¿Qué esperan para hoy en esa reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que va a ser cerrada, y donde se va a discutir la situación en Jerusalén? Primero que no generalizaría de... Yo no vengo a representar aquí a un grupo. Me pediste mi opinión y te la voy a dar. No se puede esperar nada del Consejo de Seguridad ni de las Naciones Unidas. El rol de las Naciones Unidas en el conflicto del cercano oriente, y lo puedo demostrar, ha sido negativo desde el comienzo. Siempre condena a Israel. No importa qué está haciendo. Vos decís que la Liga Árabe dijo que Israel no juegue con fuego. Pero ¿quién está jugando con fuego? ¿El que asesina o el que sale a defenderse poniendo o un alambrado o en estos momentos detectores de metal? Es decir, Israel se defiende frente a una agresión y es condenado por defenderse frente a una agresión. Esto es un síndrome que se repite constantemente. La ciudad de Jerusalén es la capital de Israel. El mundo no lo reconoce porque no puede tragarse el sapo de que Israel es un país renacido del pueblo judío. Y los enemigos de Israel que intentaron durante ya 100 años destruirlo por vía de intifada, de piedras, de molotov, de secuestros de aviones, de poner bombas en fiesta de cumpleaños, todo que no le habrán hecho a Israel para tratar de destruirlo, pero notan ya que han perdido la batalla. Y entonces el último recurso que les queda, y es este, es generar una guerra religiosa mundial. Entonces se pone a disparar a mansalva en el monte del templo, un lugar sagrado para tres religiones, para tratar de involucrar al mundo entero y encima acusan a Israel por las agresiones que ellos cometen. ¿Es viable la posibilidad de una guerra religiosa? Yo no creo porque acá no hay teologías en conflicto, acá no hay una guerra religiosa. Hay un país que intenta sobrevivir frente a la agresión de sus enemigos. Está cada vez más claro que sus enemigos no es que quieren recuperar. Hay una religión también que se ve afectada o se ve ofendida, llamémosle así, porque se ponen en uno de sus lugares sagrados una cámara con detección de rostro, de metal. Parece ser la única religión que puede ofenderse. Ellos se ofenden todo el tiempo, son los que matan y se ofenden. Es decir, que me pongan una cámara es muy ofensivo, pero bastante más ofensivo que me peguen un tiro, ¿verdad? Es decir, si yo asesino y no condeno el asesinato, para colmo después del asesinato salgo a decir que estuvieron muy bien los que asesinaron, que deberían volver a hacerlo, entonces lo mínimo que puedo aceptar es que pongan cámaras. Pero el síndrome es una constante. Ellos se ofenden y matan, matan y se ofenden, se ofenden y matan, matan y se ofenden. Hay otros que también tenemos sensibilidad para ofendernos, pero sobre todo, además de ofendernos, queremos protegernos. Preferimos ser condenados y seguir viviendo a morirnos con la aceptación del mundo. Gustavo Perednik, le agradecemos su presente esta mañana. Si me permitís agregar, el jueves es la presentación de Morir por la Argentina en la ORT frente a Lombu. Bien, allí está la invitación ya realizada. Le agradecemos su presente esta mañana. Gracias a vos, Nicolás. La pausa y seguimos con muchas más noticias.